Alejandro del Valle, inversionista de Interjet, se comprometió a la Secretaría de Gobernación a pagar este viernes una quincena de las cuatro que adeuda a empleados de la aerolínea, según informa la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México. Hay cuatro quincenas que se deben hasta el último de este mes de noviembre, de octubre, y con ello pilotos, azafatas, personal de tierra, mecánicos, toda la gente que trabaja en torno a la organización de Interjet, no solamente en la capital de la República, sino en todas partes, no han recibido este pago y con esto, curioso que sea Alejandro del Valle y no Miguel Alemán Magna, ni por ejemplo, el que diera a conocer este compromiso. Esto pareciera como si aparte de todo se estuvieran cubriendo con un velo protector que no les hace hasta este momento dar la cara.